Una de las cosas importantes, gobernador, cuando hay este largo batazo a terrenos de la izquierda, la bola se va, se va, se va y la bola cruzó la frontera. Alfredo de Spain entra en la primera para el equipo cubano. Villa Clara descuenta en el inicio del segundo inning. México arriba a dos a una. La C de tabla, el mejor carrillo. Bueno, se supone que este es un escenario donde es difícil sacar la bola, pero la manera como ha sido conectada en el día de hoy ya nos muestra hasta cuatro batazos de cuatro esquinas, uno de Irving Falú, en el otro juego Juan Carlos Pérez y Héctor Gómez, y si alguien la puede sacar en este equipo, es justamente Alfredo de Spain por su gran calidad ofensiva y su gran fuerza. Otra de las cosas, gobernador.